Mi gente, ¿cómo están? Les comunica Adrián Sandoval, su agente local de Legacy Homes en Homesmart. Los queremos invitar a nuestro nuevo evento para que usted aprenda cómo comprar y vender casa. Hola, amigo. Les habla su servidora Griselle Vargas de Nations Lending para invitarlos el sábado, octubre 8, de 10 de la mañana a 12 p.m. Hola, me llamo Verónica López. Trabajo con Fidelity Title. Somos una compañía de títulos aquí en Colorado. Por favor, venga el 8 de octubre para poder entender por qué necesita aseguranza de título y qué es. Hola, me llamo Felicia Pantoja. Trabajo con Fidelity National Title, aseguranza de título. Hola, mi nombre es Eric Ramiro, de la agencia Ramiro con Farmers Insurance. Yo voy a estar educándolos de la importancia de tener un buen agente, una buena aseguranza y buenas coberturas para tu nueva casa. Nos vemos el sábado. Hola, me llamo Oscar Olivas, el director de operaciones en IDEO Credit. Vengan y acompáñenos el 8 de octubre de 10 a 12. Nosotros vamos a hablar en cómo le podremos ayudar en reparar su crédito. Hola, me llamo Mark. Trabajo con IDEO Credit. ¡Los esperamos!